Retro Willy lo tenía montado ahí Lo bueno que tiene este ADF Bueno, hay ADFs que están en castellano Pero este creo que está en inglés A este que vamos a jugar está desprotegido pero está en inglés Así que, bueno De todas maneras las misiones son sencillas y muy intuitivas Y si ustedes son aficionados al género Verán que a medida que juegan a uno y a otro simulador de vuelo Al final las teclas son más o menos siempre la misma La G para el tren de aterrizaje La A para el ancla Si cogen un avión que tiene que aterrizar en un portaaviones La M para el mapa Las teclas de función velocidad En fin, el freno, el delete normalmente suele ser Este está bien porque tiene vistas exteriores del avión Que lo molan todo Podemos girar el cerebro El pescue, lo podemos girar de izquierda a derecha también Y bueno, pues la verdad es que está bastante A mí me gusta mucho Es de los simuladores que más he jugado sin duda en hora Junto al Steel Fighter puede ser este Porque si es del 88 Pues supongo que sería de los primeros que me llegarían a mí Supongo Así que bueno Me está tardando en cargar la hostia, tío No debería Pero bueno Cuando yo lo único que he hecho ha sido resetear Lo único que he hecho ha sido resetearle el juego Y voy a montar el stream Así, ahora parece que sí Uf, menos mal Estaba ya asustado porque ayer El Atomi no estaba protegido ¿Eh? Y el... Y el Speedback ni cargó Qué desastre, el Perú El Speedback ni cargó Bueno Tampoco creo yo que sea necesario Bajar mucho el volumen del juego, ¿no? Porque al final lo que vamos a escuchar son los motores Y poco más, ¿no? Venga, vamos a darle al intro Mientras que sigue cargando Mira, dice ahí retroguílicamente va a intentar jugar a la vez Bueno, a mí no se me dan mal los simuladores Aviso, ¿eh? Aparte he estado jugando esta tarde Lo que pasa es que ahora, pues igual con el cachondeo Pues me ennefro Pero vamos, lo normal, ¿no? Este disquete era muy importante Tenerlo siempre desprotegido para escritura Porque ahí le guardaba las partidas, ¿no? Bueno, como ven ustedes aquí Vamos a darle al 5 Que hay que clasificarse para las misiones Esto como estado desprotegido Pues te ponen ahí cualquier mierda y pa'lante, ¿no? Pues entonces ahí dice que para clasificarse para misiones Primero debes de realizar un exitoso aterrizaje Despegue y aterrizaje sobre un carril En este caso sobre el portaaviones, ¿no? Pues nada Vamos a salir volando A llarar Entonces ustedes ven aquí como en las películas ¿Ves? 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 Vamos a ponernos ya en serio Y van a escuchar Ahora van a escuchar mucho De movimiento de teclado Porque Porque claro Ahora pues se usa el mando Puedo usar los cursores en un momento dado ¿No? Mira que sin ver Que ahora lo que yo hago para aterrizar En esta fase de clasificación Es girarme Abajo tienen ustedes en el radar El puntito del portaaviones ¿Ves? ¿Es tu idea de...? ¿Se acuerdan ustedes de esa escena, no? Cuando le hace la foto al mic ¿No? Con la Polaroid Entonces lo que ahora hago yo Es alejarme un poquito del portaaviones Ya lo están viendo ahí Bajo un poquito la velocidad Estoy de 18.000 pies Que es una barbaridad Ahora lo que hago es que corto el thrust Me doy completamente la vuelta Y ahora ya pues una maniobra Un poquito de aproximación Lo primero que vamos a hacer Es bajar un poquito Vamos a bajar un poquito De altitud Ven ustedes ahí Que de momento No estoy totalmente Estoy totalmente encarado Pero aparte de De lo que sería izquierda y derecha Ustedes también tienen Los flaps Ustedes también pueden hacer Izquierda y derecha ¿Vale? Voy a bajar un poquito más Que te nefra Juanjer Voy muy rápido Las cosas del directe Ahora mismo no voy Ni encarado Pero bueno Será lo que se pueda Voy a un 50% de velocidad Que creo que va a ser suficiente De ahí Ven ustedes que más o menos Ya lo tengo Lo tengo Si ahora lo tengo Perfectamente encarado Por si me bajamos Con la del ancla Ponemos el gear Oye ya aterrizamos divinamente Quitamos el thrust Venga lo intentamos otra vez No me había salido mal No me había salido mal Muy buena Adel Antonio Me había salido bien Lo que pasa es que claro Me parece a mí que No lleva Ah vale Es que no llevaba No llevaba puesto El tren de aterrizaje Tío Menudo Simbel Lo había quitado macho Qué desastre Había quitado Había puesto El tren de aterrizaje Y después lo que había hecho Ha sido quitarlo Por eso cuando he aterrizado Si el tren de aterrizaje Pues te es nefra Vamos a hacer la misma maniobra Vamos a hacer un vuelo invertido Sobre el carrier La moto La moto me persigue Hasta por el aire Vamos a poner La R con el radar Vamos a dejar un poquito El portaavión atrás Muy bien Sí Seguramente juegue Nada más que a esto Antonio Porque esto no es un programa Que estuviera preparado Ni mucho menos Esto es una sinverada Que me saco de la manga Simplemente para echar El ratete con ustedes Vale Pero no Esto no estaba preparado Ahora voy al 70 Vamos a bajar al 50 Bueno al 50 Al 60 Vale Al 60 está bien Vamos a ver si podemos Igual que antes Encararnos un poquito Y ahora Ustedes ven ahí los raíles Por decirlo así La carretera De lo que sería el portaaviones Ahora ya más o menos Estaríamos Sí, así más o menos Yo creo que aterrizamos Sí, así está bien Vale Ahora mismo tengo el ancla quitada Son 2.500 Vamos a la línea del horizonte Siempre que la lleven ustedes Más o menos bien Bajamos el ancla Bajamos el gear Ahora me está diciendo Como ven ustedes Ahí se había puesto Como intermitente El gear Porque Porque si va muy rápido No lo cogen Ahora sí Cuando ahora sí Ahora sí Ahora que va un poquito así rápido Ahora sí Ahora quitamos el motor Paramos el motor Y ya hemos aterrizado ¿Vale? Accomplishing Ahora sí Hemos aterrizado Y me debería de salir Que he aterrizado Me debería de haber Completado la misión ¿No, Juan de? Y no me la Y no me la ha completado A ver No, no me la ha completado A ver Nos vamos al 6 Sí Ahí tenemos la primera misión Que es una confirmación visual ¿De acuerdo? Ah, pues no la puedo hacer De cosas más raras Pues he hecho He hecho el aterrizaje Y el despegue Cuando Y no me la ha contado Pues nada Pues la hacemos La hacemos otra vez No sé por qué no me la ha contado Ahí decía Que despegara y aterrizara No decía más nada Qué cosa más rara Sí, sí Por supuesto Que comento las teclas ¿Vale? Con las teclas de función En este caso Con F10 Metemos el Trust Y si le damos de nuevo Como ven ustedes Si le damos de nuevo Metemos el Turbo Una vez que despegamos Le damos a la G Y recogemos el tren de aterrizaje ¿Vale? De momento esas son las teclas Que voy a comentar Tampoco se crean ustedes Que tienen más Muy raro esto Es cuando Que no me haya contado La misión Cuando aterriza bien Igual es que se me ha acabado Se me ha olvidado Apagar el motor Porque yo creo que lo tenía apagado Pero bueno Que la nave se ha parado seco Y me ha puesto Refill Y la Reloading Una cosa rara Con la R Tienes el radio 40 millas Con la R Le das una vez Lo tienes a 10 millas Con la R Le das una vez Lo tienes a 2 millas Esos son los rangos Del radar Retro Willy Se va quitando El rango de radar Y listo De la F1 A A la F10 Retro Willy Tienes lo que sería Las velocidades ¿Vale? Venga Vamos a ponernos A mil pies Por lo menos Vamos a bajar De manera considerable También Luego con la tecla Delete De Windows O de Amiga Sería el Sería el freno Sería el freno De la rueda Pero el freno De la rueda Es que creo Juan de si no me equivoco Que también te servía Como airbrake ¿No? Te sirve como Freno aéreo También ¿No? Venga Vamos a encarar Vamos a encarar Lo ponemos así Un poquito más Bueno Creo que ya está encarado De sobra A ver Así ¿No? Vale Bajamos un poquito más Vamos a cuánto llevo 50 50 es suficiente Y así Suficiente El horizonte A ver Va Yo creo que sí Más o menos sí Bajamos con la A El gancho ¿Vale? Y con la G El tren de aterrizaje ¿De acuerdo? Yo creo que ahora vamos mejor que antes Vamos a levantar un pelín el morro Vamos a ir bajando de nuevo Le damos al F1 Le damos otra vez al F1 Y como veis ahora el motor se apaga Ahora sí Ha aterrizado correctamente y ahora puedes irte a las misiones Bien Fuerte el aplauso Vale Pues salimos de lo que sería la clasificación Que ya no nos interesa Y le damos al número 6 Y ahora sí que aquí podemos optar al F1 Confirmación visual ¿Vale? Ahora nos va a contar una milonga Que es la siguiente El Nora A localizar en San Francisco el día 1 de septiembre del 94 Hay un shimmery negro Que es un no-no-wightcraft Un no-wightcraft Entonces la seguridad está comprometida Que está la cosa muy mal Para jugar saboteo Entre cualquier código Muy bien Scrambles de Konami inmediatamente Intercepta al aircraft Y muy importante lo que dice ahí Do not engage and let fire upon ¿Eh? Como decía el Simber de ¿Cómo decía el Simber? ¿Cómo se llama este? De Top Gun, ¿eh? Ahora Curioso Ahora aquí le dan elegir Dos aviones Yo normalmente le doy al 1 Cojo el F-18 Porque el Falcon no tiene Para aterrizar Se puede Pero no puedes aterrizarlo supuestamente En un portaaviones ¿Eh? Supuestamente Otra cosa es que tú Cuando, ¿verdad Juan de? Cuando ya le coge el punto Pues hacer perrería con el avión Incluso muchas veces Cuando coges un F-18 Te va a preguntar Si quieres despegar Desde una pista de aterrizaje ¿Eh? Desde tierra O desde el mismo Portaaviones Entonces la verdad es que Está bastante chulo Nuestra cabeza es un huevo Sin pescue ¿Eh? Nuestra cabeza es una pelota de ping pong ¿Vale? Y ahora pues nada Retro Willy Si estás jugando a la vez que yo Pues le das a la tecla F-10 ¿Vale? Y esto empiezan a andar ¿Eh? Que no te sobrepista Porque si no te ennefra ¿Eh? Lo puedes ver así Lo puedes ver desde arriba Lo puedes usar el azul En fin La verdad es que este simulador Está Lo mola todo Tío Hasta que yo ahora pues Quiero hacer misiones ¿Vale? El turbo El turbo sería Si le das a una vez al F-10 Le doy otra vez Entonces ahora es cuando salen los fuegos Por la parte de atrás Fuego in to my body A ver al ver Muy buena Bueno A mi me gusta esto ¿Vale? Recogemos el tren de aterrizaje Y con la M Mientras que estamos volando Ustedes pueden hacer esto con la M Usamos el zoom Bueno esto es la pausa Usamos el zoom ¿Vale? Y ahí tenemos los dos aviones Schimber Pues entonces pues más o menos Si ya sabes dónde están Recuerden que cuando pulsan mapa No es lo mismo que si el juego está pausado ¿Vale? Cuando pulsan mapa Los aviones se siguen Se siguen moviendo ¿Vale? Mira ahí tenemos Si se fijan Ahí tenemos en el radar Al noroeste Tenemos ahí un par de Schimbers Y ahora Esto atiende retro wheelie Porque es muy importante Ahora con la letra T ¿De acuerdo? Con la letra T Buscaríamos enemigo ¿De acuerdo? Entonces si pulsamos La letra T Pues ahora mismo No hay nada Hasta que no lleguemos Entonces pues vamos a ver dónde estamos Vamos bien Un poquito si acaso aquí ves El azul es el portaaviones No les echen cuenta ¿Eh? El azul Schimber El portaaviones Es el portaaviones Enseñar Es de Nini Y Flower ¿Vale? Lo único que tienen Es que intentar Aproximarse Donde están los aviones enemigos Y una vez que estén ahí Ya con la letra T Se lo van a identificar Con la letra Perdón Con la tecla Enter ¿De acuerdo? Con la tecla Enter Cambiaríamos el armamento Y con la letra T Le haríamos Por decirlo así Mira a ver Yo le doy a la T Y ahora ese que está ahí parpadeando Me está diciendo El rumbo que lleva No tengo señal Porque estoy todavía muy lejos Un poquito de velocidad El heating La velocidad Y la altitud 5.000 O sea que estoy yo Un poquito bajo todavía Pues entonces Yo voy a ir preparando ya esto Con la tecla J ¿Ven ustedes que se ha encendido Y la letra del ECM? Esos son las contramedidas electrónicas Ustedes pueden lanzar Bengalas y eso no Pero ahora de momento Vamos a usar La J Que es como para No sé cuál será La traducción Cuando Pero la J O sea El ECM Es para que Electronic Contramedida O algo así será Entonces cuando Se acerquen mucho Mucho Les va a salir ahí En el display En rojo O en verde Puede salir Verde si es amigo O puede salir rojo Si es enemigo Cuidado con eso Me atiende Me atiende Está bueno Yo estoy muy alto Voy a bajar un poquito Y voy a cambiar Aquí el rango del radar ¿Ven? Danger Danger Enemigo por ahí Enemigo por ahí Vale muy bien Muy bien Aquí me dice Que hemos confirmado Que son amigos Aviones enemigos Pues lo que hacemos ahora es Como nos dijeron Que nos disparáramos Pues nos vamos a la base Así que damos toda la vuelta Y nos vamos ahí Al aeropuerto ¿De acuerdo? Ven que ya los enemigos Se quedan en rojo Y ellos sí que nos pueden Disparar en cualquier momento Pero bueno En ese caso Si nos ponemos así Y yo le di a la tecla F ¿Ven? Yo tengo una bengalita Para que los simbler Pues no me No me tengan No me tengan En su punto de mira Vamos a ver el mapa Donde estamos Voy a girar un poco Para acá Muy importante Que ahora mismo Recuerden Que como había Dicho por ahí Creo que era Isaia El combustible está caro El combustible está caro Entonces Si ustedes hacen Lo que estoy haciendo yo ahora Todo el tiempo Al loro con la gasolina Con el fuel Porque se quedan sin fuel Y adiós De hecho voy a bajar un poquito Aunque para esta misión Tengo fuel de sobra Para esta misión Tengo fuel de sobra Pero bueno Voy a acelerar otro poco Porque los estoy dejando creer Cristo tú cuando haces FRAAAA Eso no me acuerdo Eso no te digo La ciudad esta está muy bien Ahora no me acuerdo bien Exactamente Donde está el aeropuerto Pero bueno Cuantito que veamos Una torre de control Hay dos o tres pistas Donde se puede aterrizar Y si supone Juan de que una vez que aterrice Una vez que aterrice Pues se va a quedar ahí Luego ya cuando se aburran Pues pueden pasar por debajo de unos puentes Pueden hacer 20.000 historias Pero vamos Normalmente les recomiendo Que para eso Se vayan a la opción de Free Fly Se vayan a la opción de Free Fly Para no joder Una misión que esté en curso Aquí pueden ustedes hacer zoom Y buscar Donde tienen el aeropuerto más cercano Porque en el mapa Eso Pequeño fallo en el mapa No se lo indica Y eso Eso no me agrada Porque en el mapa No te indique donde hay Donde hay un aeropuerto Y estoy mirando por aquí Creo que en la bahía aquella No fue anda vía 1 Pero vamos muy rápido Creo que en la bahía esta vía 1 Creo que esa es una línea aterrizaje Allí no A ver Si, si ahí hay una línea Ven, ven ustedes ahí la pista aterrizaje Pues en esa vamos a aterrizar ¿Vale? En esa vamos a aterrizar Así que vamos a ir centrándolo Vamos a ir aproximando Vamos a bajar un poquito la velocidad Vida extra retro Que lo tenemos por ahí Hace cosas muy chulas Vida extra en su canal Vida extra retro en su canal Así que atentos Atiendan ahí Que muchachos Se curran muy buenos programas Y un canal digno de menciones ¿Ven? Más o menos ahora Pues estamos ahí Intentando Centrar el avión ¿Vale? Aquí más o menos Vamos a ir bajando más Que estamos a mil pies Es una barbaridad No voy muy muy centrado Pero como tengo los simbers por ahí Le damos a la G Le dan Bueno, la A Ahora no hace falta La G la tengo activada Ahora creo que está abierto ¿No? ¿Cuándo? A ver si me va a pasar igual que antes Vamos a intentar aterrizar Bueno, ahora no No puedo aterrizar Bueno, sabemos que el tren de aterrizaje está puesto Lo que pasa es que ha habido una Mira, todavía puedo aterrizar, ¿eh? Si hago el cabra aquí puede aterrizar Lo que pasa es que, bueno No lo voy a hacer, Juan Voy a hacerlo bien Voy a hacerlo para que quede chulo Los aviones como ven ustedes están por ahí Quito el freno Meto el turbo Quito el freno Meto el turbo Y voy a hacer lo mismo que hice antes con el Con el portaaviones Que desastre, respeto Voy a hacer lo mismo Que alejarme un poquito Doy la vuelta como un simber Y me cuadro en la pista Esto es una técnica muy simple que hay Ven ustedes que hay varias pistas de aterrizaje ¿De acuerdo? Ah, no me he despegado mucho, tío No me he despegado mucho No, no me he despegado mucho Así que me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta y voy a coger más distancia Cuando, porque si no, no Si no, no nos va a salir bien Voy a alejar un poquito de la pista de aterrizaje ¡Muy buenas de pelos! ¿Dónde está la pista? Ahí, no Vale Ahora Aquí echándonos unos fly ¿Eh? De pelos Echándonos unos fly aquí Viste ustedes que los portaaviones O sea, los enemigos han ido a donde está el portaaviones ¿Vale? Pero claro Sus instrucciones son no disparar ustedes primero ¿Eh? Ustedes no pueden disparar primero Mira, ahí también está la pista de aterrizaje Todavía un poquito, Juan Voy a alejar más Voy a alejar más Un poquito más Hombre, pues a mí me encantan A mí me encantan los simuladores, tío De hecho, hoy creo que como pregunta por ahí Antonio Jurado Solo voy a jugar a esto Mira, a ver si puedo aterrizar Venga, voy a intentar aterrizar en esa Happy Friday para todos De parte de Respergus Sí, señor Mira, voy a intentar aterrizar en esta Pero... Porque soy un simuler, ¿no? Pero vamos, normalmente esto no se recomienda a Retrowhealing Que usted lo haga en su amiga Porque se va en nefrag Yo creo que soy un simuler Mira, a ver Aquí Voy a intentar otra vez Ven, ahora lo que voy a hacer es alejarme otra vez Voy a alejarme otra vez Voy a alejarme un montón para cuadrarlo bien Tengan en cuenta también que ahora Pues los aviones están ahí revoloteando Ven, están atacándose supuestamente mi portaaviones Pero si usted imagínense Hacer esta maniobra Con aviones revoloteándolos, ¿no? Eso es un por culo sensacional Ahí está la pista Vale, ahora sí que me voy a tener tiempo de sobra Me voy a jugar para hacer un approach En condiciones, ¿no? Me voy a dejar incluso un poquito la velocidad Porque iba a ir al 90 Ahora sí Ahora más o menos Tenemos algo decento Vamos a ir poniendo el freno Tú puedes aterrizar en el portaaviones Pero en la misión si te dice Regresa a la base Es regresa a la base ¿Vale? No es muy buena para de hilo La misión es regresa a la base Entonces La base normalmente en este tipo de misiones Es de donde tú despegues Otra cosa es que tú decidas ir al portaaviones Vale Pues apagamos motores Y tras un pequeño susto Pues se supone que la misión está Acomplicio ¿Eh? Se supone Sí señor Bien Hemos acabado la misión Venga Siguiente misión No veas el shimber Madre mía Está hecho un Tom Cruise de la vida Venga Vamos a ver cuál es la siguiente Emergencia Operación de emergencia Venga Vamos con las operaciones Esa de emergencia Esta es para mí Que es la del I for Juan Esta les va a molar Mira El blanco que está arriba A la derecha Es el I for Juan ¿Eh? Y los colorados son los shimbers ¿Eh? Cuidado ahí ¿Eh? Tenemos aviones hostiles En nuestro sector El I for Juan Se dirige a San Francisco Cuidado ¿Eh? Cuidado que Hay que proteger al presidente ¿Eh? Hay que proteger al presidente De que no lo De lo coloro en nefren Y aquí Por ejemplo Dice Esto Es un TKO Engage And terminate O sea Aquí tonterías Las precisas ¿Eh? Tonterías Las precisas ¿Eh? Disculpenme Que ha venido Ha venido Inesperadamente El Peque Venga Vamos a hacer una misión más Espegue From Buggy El F29 Es un clásico De Comodoro Amiga De pelos Muy buenas Paripenia Recogemos Como ven Ya hemos recogido El El tren de aterrizaje Y ahora muy importante Aunque se crean ustedes Que se van a quedar A lo mejor Sin Sin Fuel Como ven ustedes ahí Lo que vamos a hacer Es ir a tope ¿Eh? Ir a tope De Power Ven ya Pues si lo tienen 40 grados En 40 millas Perdón Ya le puede Ya le puede dar Para Identificación Muy buenas Y gracias a cabo Desatado Por ese Por ese host Ven el que El puntito del radar Que está a la derecha Es el I4J ¿Vale? Si Ese pack Era muy bueno Por cierto Ese avión Viene Precisamente A la pista Donde hemos Aterrizado En la misión Anterior Así que Atiende Vamos a ver Este es el Pausión Vale Y este es azul Vale Pues ahora como voy muy rápido Y al mismo Los voy a tener La altitud que llevan ellos Es De La doce mil O sea que más o menos Tenemos que subir un poquito más Claro Un avión de pasaje Esto amiga 500 Sin vampire Y vampire Vampire pa' qué Vamos a poner el radar Vamos allá A meterle el armamento Para poner el arma Con el intro siempre Con la inter Porque el intro Del numérico Es para la pista Vamos a meter el turbo otra vez Con los mencillos De estos truanes Y hay que proteger al presidente Así que venga Estamos a 17.000 pies Y yo a 18.000 O sea que loco Ahora por decirlo así Lo estoy entreteniendo Mira ahí lo tengo El puntito Mira 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 Ahí ahí Toma zurullaco Mira mira cómo va el misil Está defiendo el presidente De puta Ese tiene que caer Ese tiene que caer Ese tiene que caer TUS Jajaja Menudo simber Chema Venga dónde está el otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro simber? Venga Vamos a buscar el otro simber El otro simber ¿Dónde está? Aquí está detrás mí Me quiere dar from behind From behind Saben ustedes que no se valen Siempre protejan ahí ¿Dónde está? Ah lo tengo delante Vale Tengo delante Y a cuántos pies está A 10.000 Entonces vamos a un poquito Como ven ustedes Vamos a tope Pero bueno Ahí está Ahí está el simber Ahí está Venga Ponte aquí Que te voy a dar lo tuyo Mira aquí Míralo Míralo Toma Sí señor Señor presidente Ya no hay simbers Claro que sí ¿Dónde está el señor presidente? ¿Dónde está el avión del señor presidente? A 7.200 pies Mira allí está Allí está Pues venga A ver si nos da tiempo De verlo aterrizar Venga Vamos a ver si nos da tiempo De verlo aterrizar Creo que no Que va a aterrizar Antes de que nosotros lleguemos Lo que pasa es que Por decirlo así Ustedes van a ver Una especie de escena Donde el avión aterriza ¿De acuerdo? Se ve como aterriza el avión del Prezi Y te dice El Prezi está sano y salvo Menudo simple No chema y ya está Pero no creo que lleguemos Va súper follado Va súper follado Nosotros vamos a 12.000 pies No lo vamos a ver aterrizar Pena tío A ver si nos vemos De aterrizar Cómo me Cómo le ha hecho Canazteca a los mí ¿Eh? Respera un menudo simple A ver si con el zoom Lo vemos A ver si con el zoom A ver si con el zoom Lo vemos A ver si con el zoom Pero vamos Muy buenas para Darla O ya mismo Tiene que estar aterrizando Porque fíjense usted De que el avión Está a 1.700 pies O sea que el avión Ya está descendiendo Incluso a velocidad 1.300 O sea está Está haciendo Labores de aproximación Creo que desde aquí Con el zoom ¿Cuándo lo deberíamos de ver? Cómo aterriza el Air Force One Si Ahora si quiere Lo podemos pasar Por debajo Del Golden Bridge Aunque 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 Pierda la misión Pero ahora si quiere Vea ahí tenemos A F1 HBG Speed We can make We can make A flyby Under the Golden Bridge Golden Gate Bridge That is correct Muy buenas para Jomasoft Ya saben que este Esto es lugar como el tocadico En inglés y en español Bueno yo voy a ir ahorrando combustible Y voy a quitar las medidas Porque ya no Mira a ver Bien El Air Force One Ha aterrizado En el aeropuerto internacional San Francisco Y el presidente está Sano y salvo Pues veamos Donde está el Golden Gate Bridge Como dice Respergu Que tiene que estar Mira ahí detrás está nuestro Pues venga Vamos a hacer un flyby Mira mira Podemos Podemos Le podemos meter un zurullaco Al avión del presi Tío Es Respergu Mira Le podemos Le podemos meter candela Tío Que bueno Tío Hombre no No sea así No sea así Venga Venga vamos a meter turbo Y vamos a hacerle Como dice Respergu Un flyby Al Golden Gate Venga A ver Donde estamos Que aterrespergu A donde estoy Vale Tenemos que Girar un poquito Para acá Y hacer un flyby Ahí Al puente Colorado Eso Ahí Fort Juan Sí señor Y Peña Sí señor Norte ahí lo tenemos Vamos Estamos a mil pies Estoy mirando Porque claro Lo que tampoco puedo Es engorilarme con Lo que tampoco puedo Engorilarme con el combustible Pero bueno Si me sale bien Si me sale bien Lo hacemos desde fuera Le ponemos una vista From From behind Y queda todo guapo Para hacer un clio O algo A cuanto va más Mientras Vamos a riegar Venga Vamos a bajar más Vamos a bajar más Vamos a coger Control manual Que vamos a autopilot Venga vamos a hacer así Vamos a ir girando Mira ahí están Los grandes edificios De San Francisco Respergu Usted los conoce Usted los conoce La ciudad Eso de ahí Deberá ser Alcatraz Ahí donde está Esa especie De islote ¿No? 900 pies Yo creo que tengo Que bajar A por debajo De 100 pies Para hacer La del panel Aquí La roca Mira mira Ahí tenemos El Golden Gate Venga vamos Un poquito 300 Cuidado Juange Cuidado Juange Que te nefra Que te nefra Juange Venga vamos a meter turbo Vayos Vamos a intentarlo otra vez Ya la misión No La misión ya no sale Pero bueno Lo vamos a intentar otra vez Venga Vamos a intentarlo otra vez Lo que pasa es que ahora Si se fijan He reseteado creo La misión Ah no 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 Resetea la misión Vale 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 Lo ha roto No no Ahora lo hacemos Es que si lo hago Con la vista desde fuera No controlo la altitud Ni controlo nada Prefiero hacerlo desde dentro Lo que pasa es que entiendo Que desde fuera Puede quedar visualmente Más guapo Mirada por ejemplo Estamos volando A 400 y pico pies Nada más Vale Vamos a ir girando 190 pies 180 A ver Estos pauses Un poquito más de zoom Vamos bien ¿no? Así vamos bien ¿no? Resperú Venga vamos Ahí está Venga a ver Con un leve toque de tecla Ya se me viene el avión Ya se me engorila La altitud Macho 25 80 Hay que ir muy Muy pendiente De la altitud Macho Hay que ir muy pendiente De la altitud Venga ahí lo tenemos Vamos a intentar Estabilizarlo Para ver La pasada Desde fuera Ahí lo lleva Resperú Atiende Que campeón Vamos a intentar Vamos a ir a la roca A ver Que hay en la roca Pasado Como un campeón Ya esto es Jugarme la nivel Pero vamos a pasar Por debajo El otro puente A ver si puedo Pasar por debajo El otro puente Ahí he pasado Por encima No se vale Vamos a intentar Hacerlo Vamos a intentar Hacerlo Del puente Pero Pero con esta vista Con esta vista Esto ya es muy pro Esto ya es muy pro 1600 1400 1200 1900 Cuidado Danger Danger 700 200 500 Quidado Mirado El Juanja Ahí lo que acaba De hacer Ahí lo lleva Menudo Sinveraco Madre mía Resperú Si aquí hay nivel Que hay nivel Y Tenería las precisas Venga Vamos a aterrizar A ver si podemos aterrizar Vamos a aterrizar En el portaaviones ¿Vale? Lo tenemos ahí Me aterrizo El portaaviones Y no se si me va a dar La misión por concluida No tengo ni la más remota idea Si me va a dar la misión por concluida Es la primera vez Ni hora que le he echado ya esto Madre de la mora hermosa A ver Mira Ahí está el portaaviones Veis que ustedes Que podemos Girar El pescue Que esto viene muy bien Cuando se le escapa un avioncito Incluso pueden mirar Para arriba Que tecla Para mirar Para arriba Pero no puedo Incluso pueden mirar Para arriba Venga Vamos a hacer La operación Vamos a iniciar La operación De aproximación Venga De pelo Pues ya hablamos Un día De De esto ¿Vale? Se puede girar El pescue Perú Por supuesto Es que Una cosa Es fundamental En una En una batalla Hombre No estoy muy cuadrado Ahora Pero bueno Ya que hemos hecho La sinverada En el puente Vamos a ver Si puedo hacer La sinverada En el aterrizaje Si lo puedo cuadrar Voy a 100 Esto es muy rápido Frena Frena Ahí Puñado Que van Hiper mega Rápido No Aquí no Aterrizó Ni de coña Aquí no Aterrizó Ni de coña Y encima Me está diciendo Que acelere O me nece A ver ahora Cómo queda El portaaviones Cuidado Ahora se supone Que el portaaviones Ahora sí ¿No? Oh Maravilloso Maravilloso Chema Venga Venga Lo vamos a cuadrar Venga El ancla El ancla El gancho El tren De aterrizaje Deilo Muchísimas gracias Por esa suscripción Vamos a mil y pico Bien O sea Tenemos que bajar Vamos a 70 de thru Le voy a bajar 50 Chema Porque es un poquito rápido Venga Vamos a bajar No sé yo Ahora sí Me va a dar la misión Por concluida Como no hemos Nefran El aterrizaje De antes Lo mismo Habría que resetearla Vamos Ya no creo yo Que la resete Freno Aterrizamos Y apagamos El motor Menudo simber Menudo simber Chema Como me he nefrao No me da la misión Por concluida Porque si ahora Nos venimos aquí Me va a salir De la Air Force One Otra vez ¿Queréis que haga La Air Force One Otra vez o qué? Venga Le damos un try Y hacemos una horita Hoy de programa Que ni tan mal ¿O qué? Venga vamos a intentarlo Vamos a intentar Vamos a intentar Hacerla rápido Y escoltamos Al Air Force One Si queréis ¿Vale? Lo que pasa es que no da tiempo Tío Está muy ajustado El tiempo Tío Está súper ajustado Pero bueno Se va a intentar Se va a intentar Venga Ves por ejemplo Retro Willy Aquí no te deja elegir Hay otras donde Si te deja elegir Aquí no Aquí vas al portaaviones Directamente Otra si te dice Si por ejemplo Te da a elegir Y dices F-18 Después te va a salir Otro menú Donde dice De dónde quieres despegar Si coges el F-16 En una misión Que te dé la opción Siempre vas a despegar Desde tierra No vas a tener La opción De ir al portaaviones Respergo enhorabuena Este mes Mira ahí está Ahí está la E-4-1 Gracias Gracias Respergo Gracias Y Peña Y gracias a todos 32 personas Sin avisar Chema Qué desastre Bueno recuerden El domingo Tenemos aquí a Cabuto El domingo Tenemos aquí a Cabuto Creo que también Va a estar bien Y no descarten Que a la noche Si al nene le apetece Echarse un paladín A la taza Pues nos echemos Respergo un FPS Con la Voodoo Echemos un FPS Con la Voodoo Que va bastante bien Bueno vamos a darle al target Ese es el E-4-1 Y el que tengo aquí más cerca Sería este El programa de Respergo Va a estar muy bien El programa de Respergo De Cabuto Va a estar muy bien Porque vamos a ver Muchos juegos suyos Y también vamos a hablar De cómo estaba la cosa Vamos a ver 608.000 Venga Este lo voy a sodomizar En breve El primero Van rápidos Van a 600 9.000 de altitud Yo estoy a 11.000 Es que estos juegos Me encantan Tenía que haberme ido Antes a por el otro Pero bueno Venga Este es para ti Con todo mi amor Mira vamos a hacer zoom En el explotivo Cuidado Mira con la tontería De hacerle zoom Se me ha escapado Se me ha escapado El joyo Ahora te voy a dar Ahora si Cascado Es esa cascao Mira lo ves Mira como cae el resperbo Va a batir Vamos por el otro Y me voy a dejar de tontería Me va a llenar A ¿Cuánto está de altitud? A 5.000 Vale Entonces tengo que bajar Tengo que bajar Recuerden que muchas veces En el radar Hasta que el avión No cae destruido Sigue en el Sigue ahí Entonces eso Tienen que tenerlo Usted en cuenta ¿Dónde está este tío? ¿En qué altitud está? Perdón A 5.000 Debería de estar ya delante mía Tengo allí Tengo allí Joder El tío Se me está resistiendo Mira el resperbo El maloso va para el Golden Ahí está Ahora cuando Oh Dios Está huyendo Está huyendo Mira como huye el joyo Venga Sirewinder La cuenta del Silver No Se la has quipado Me cago en su puta vida Se la has quipado Tío Mira, mira el misil Cómo viene hacia mí Tío Guapo Mira el misil ¿Ves? El misil Ah San Nefram Ahora te tengo Engaged Ahora te tengo Ahora te tengo Engaged Ah no, 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 no No, no, no Tengo que tirar dos, nada Venga, ¿dónde está el friendly? Lo tengo al lado No tengo el avión del press El avión del press y lo tengo al ladito, tío A ver Ah no, ya ha aterrizado, ya ha aterrizado Bueno, ahora es cuando tenemos que aterrizar nosotros Ahora es cuando tenemos que aterrizar nosotros Y dejarnos de Golden Bridge De Golden Gate, Respergo Si no, no voy a completar la misión Venga, estamos aquí ¿Dónde está el portaaviones? El portaaviones está para allá Sí, el portaaviones está para allá Venga, pues vamos a ir rapidito Se ha dado cuenta de noche más dominio aéreo, ¿no? No solo a Juan que le gustan los juegos de auto También le gustan los juegos de Artura Venga, vamos Bueno, estoy a ocho mil pies De mucho que vea Podría contar yo, ¿no? Me debería de verse por aquí Si hacemos zoom Mira, a ver Si en el zoom no lo ven Pero con el zoom le das un zoom Y gira el pesco Y ahí lo tienes A ver, viene alguien from behind No, no No viene nadie from behind De vez en cuando pues Con la M chequea en el mapa Porque muchas veces se creen ustedes que ya no viene nadie Y de repente te viene algún Algun sosigo por ahí Fíjate que me he gastado más de la mitad del combustible, tío Con las persecuciones, ¿eh? Esto no va como a chupar Esto no, Chema Madre mía Chupar una barbaridad esto, ¿eh? Venga, vamos a intentar ya hacer la maniobra de... Bueno, no, me voy a alejar un poquito Aunque queme combustible Aunque queme combustible A ver, ¿cuánto estoy de portaviones? de los aviones supuestamente pero claro ahora mismo estoy cruzado, tengo que irme para allá entonces hago así un poquito vamos a retirarlo 5.000 pies, mucha tela tenemos que bajar un poquito más venga, 70 está bien, ahora para hacer un approach, incluso lo puedo bajar a 50 fíjate tú lo que se podía hacer con una miga 500, maravilloso con una miga 500 te daba te daba para me está diciendo Stahl porque le he puesto un 50% de trust y eso es muy poco eso es muy poco del 88 de Electronic Arts, empezando a hacer las cosas bien, sí señor mira veis, ya más o menos estoy encarando y fíjate como se mueve ahora mismo no lo tengo, no lo tengo metido, de verdad que no le tengo puesto al emulador ninguna aceleración, ni ninguna vudú, ni ninguna vampire, ni ninguna chetada ahora mismo estaba como una miga 500 había veces que sí que iba más lento, otras que no veis es que estoy, estoy cruzado tío estoy cruzado ahí cuando y no lo voy a estoy cruzado y no lo voy a a lograr yo con esto me pasaba las tardes tío con esto yo me pasaba las tardes tío ahora se supone que sí ahora más o menos debería de estar encarado a completar la visión creo que sí que ahora sí hago zoom ahora dónde está el zoom todavía no un poquito más lo bueno de los simuladores es que se te va se te va la hora macho te empiezas, te empiezas, te empiezas y se te va la hora se te va la hora tío ya lo llevamos para tres misiones una hora larga creo que ya está encarado ¿no? ¿cuándo ahora sí está encarado? sí, no, creo que sí vamos a bajar por debajo de los mil sí, ahora está divino vamos a bajar por debajo de los mil vamos a ir metiendo esto esto no tan rápido Juan G sí, ahora voy perfecto ahora voy, vamos, que ni pintado para allá lo que se trata es de meter freno controlar altitud un poquito para acá no me va a venir mal poquito aquí bueno, chaval jo 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 madre mía que controla con chaval jo 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 espectacular ¿eh? bien tres misiones Juan G fabuloso ¿eh? venga vamos a hacer una más y lo dejamos ¿vale? venga, una más y lo dejamos venga interceptar aviones robados ojo que han robado unos f-16 ahí y se los quieren llevar a russia me encanta me encanta como dice juan de no esto está muy bien ambientado san francisco todo pasa el 1 de septiembre del 94 2 a mes 2 f-16 americanos de prueba el han robado el código confirmado en 346 recuerden interceptar los aviones eso y si y si te disparan para secar azteca muy bien lleva que grande aquí de nuevo retro willy no te pregunta aquí directamente desde el portaaviones ahora qué pasa que ahora hay un problema y es que ahora por ejemplo los aviones al estar robado los pilotar algún sin ver entonces qué pasa que ellos son amigos ellos están en verde pero si se ven muy presionado se giran y te quieren hacer te quieren hacer hallar así que mucho mucho cuidado con eso venga aquí está esta misión me gusta porque esta misión me gusta porque aquí hay que ahorrar combustible no de inicio porque no les interesa a ustedes que nos roben los que nos roben los aviones pero sí que es verdad que hay que espabila y aquí no se puede usted anda por la rama y normalmente cuando retorno al avión retorno con dos o tres mil libras de combustible venga voy a seleccionar cualquiera de ellos que han follado van a seiscientos veinte y van a cinco mil o sea que de altitud vamos bien vale de altitud vamos bien estipenia es lo que dice juande que para la época bueno si te metes ya en el stick fighter que tiene las misiones en el golfo pérsico en libia uff eso ya es otro día jugaré a ese me da igual de hecho un rato aquí con ustedes o sea de pelo le apetece hacer un diálogo en discos pues no son muchas páginas respergo el el steel fighter retaliator creo que tenía muchas más páginas que éste ten en cuenta que éste es del 88 entonces pues tampoco te creas tú que los complicaban mucho los manuales porque en el 88 aunque ya había para 8 bits simuladores de vuelo lo que tampoco era plan era de un manual agua y de echar al usuario para atrás no voy a ir poniendo las contramedidas electrónicas ahí tenemos ya el primer enemigo yo ya voy yo ya por si acaso yo ya cargo ya el armamento que no me puedo fiar ni un pelo de de estos signos radar a 10 5.000 un poquito bajo pero bueno tampoco mira veis los dos puntos colorados mira este este creo que va a ser primero mira este este lo tengo de aquí este va a caer primero tío me han disparado danger danger tira venga la juan que tira venga la tira venga la juan que la gran cantidad odio tira venga con que queremos jugar es venga vamos a jugar vamos a jugar venga esto se pone interesante en de a la negos a la negos no menos next donde está el siguiente ahí lo tengo en la fría y lo tengo un poco más para acá no tengo en cola no tengo en cola no va a flipar nada No tengo en cola, tío. No tengo en cola, tío. ¿A qué altura está, tío? Ahí está, ¿no? Es que te quieres ir por las alturas, ¿no? Ahí está. ¡Uy, qué mierda! ¡Flares! 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 ¡Uy, por dónde me ha pasado, colega! ¿Por dónde me ha pasado el misil, tío? ¡Dios! ¡Daño hidráulico! ¡Me han dado! ¡Respérvulo! ¡Hijo de puta! ¡Me ha dado, tío! ¡Me tíctor, Nick! ¡Daño hidráulico, eh! ¿Dónde estás, tío? Es decir, una bengala. Voy a bajar porque estoy súper... Yo estoy súper alto, tío. Está 25.000, mía, mía. Lo tengo detrás, tío, que está. ¡Otra! ¡Flares! Tío, pues tú, sin querer. ¡Tío, me ha dado otra vez, tío! ¡Me cago! ¡Tío, no! ¡Tío, eh! ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Tío, no! ahora dónde están los otros tíos a nosotros yo que se mente se escapa tío los aviones robados los aviones robados no para el otro lado al otro lado juan que el océano que se lo llevan tengo una mierda combustible tío como se quiere llevar a bien probar se comporta aviones ese es el avión voy a fallar la misión y no lo van a robar han robado tío mira 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 no tengo combustible para perseguir este vamos a intentar pero pero no creo yo que llegue no lo tengo ni en el rango ya cuando llegue a el combustible a 8000 tengo que quitar el tubo sino cuando no vuelvo que va a que va a ti este se me va a escapar tío qué mierda tío no lo cojo qué velocidad va a 460 yo voy al doble ahora voy a jugar con el combustible pero no creo que no creo que no creo que llegue no creo que llegue y me quedan dos misiles me quedan dos misiles bueno podemos probar chema lo que pasa es que el principal problema que voy a tener va a ser combustible para volver al portaaviones yo lo voy a intentar yo lo voy a intentar aparte ni me voy a casar ni con él ni nada cuando llegue le meto un zurullaco pero que va se me va a escapar tío además me lo va a poner pantalla me va a decir el avión la han robado lo va a pagar todo esto es de la del panel la vuelta relente si si no me queda combustible 7.000 tío había dicho que a 5.000 8.000 lo que daba bueno lo voy a quitar pero si quito el turbo si quito el turbo va a 400 y pico y yo ahora si quito el turbo vas automáticamente a 572 no voy a tener que un cuchillo para volver caeremos al mar caeremos al mar tío pero vamos me la tengo que jugar me la tengo que jugar me la tengo que jugar el va a 400 yo a 600 que va tío menudo seguro un tironcito mal un tironcito mal con 3.000 de libras no llego no recuerdo yo a la local la puerta me tenía harto vino vamos lo tengo delante tío lo tengo delante tío lo tengo delante tío lo tengo delante malas puñalas le dejo mira ahí está lo tengo ya en el radar tío lo tengo en el radar tío venga acercate un poquito más vale vale dale 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 vale dale 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 no me queda un misil ha caído, ¿no? ha disparado en el agua, tío va ya con esto no lo puedo matar esto es imposible matarlo nada, volvemos no me intenta volver al portaaviones con esto no que se lo lleven a Rusia pero vamos, que el portaaviones no vuelvo yo ni loco ¿eh? y dónde está el portaaviones el portaaviones no vuelvo yo ni loco, lo voy a intentar pero ni harto vino, ¿eh? vamos a volver al portaaviones pero bueno, vamos a hacer la épica, ¿no? Chema, vamos a intentar que sea completamente épica de intentar volver al portaaviones con lo puesto con 3.000 libras de combustible pero bueno, tampoco vaya tan lento, Juan meter un poquito más de humo que vamos a 44 a 44 que menos que vaya 90 y a mil pies ahora tengo que llegar y aterrizar o sea, tampoco cree usted de que tampoco cree usted de que está la cosa pero ¿dónde va para allá, Juan? no, bien iba para el norte, tío hombre, lo que yo no sé es ir repostando ah, estos van ya para Australia ya los aviones ya no ahora me pondrá que los he perdido o cualquier cosa pero bueno, yo voy a intentar aterrizar mira, Low Fue, el tío Low Fue, o sea, me viene el Nefran que va, no llega ni de coña no llegamos ni de coña no llegamos ni de coña no llegamos ni de coña, tío y vamos bueno, vamos a 500 no, Juan de lo mismo que es lo mismo que la breva pero que va si va más 3 por hora, tío hombre, yo lo puedo dejar 100 yo lo puedo dejar y que sea lo que Dios quiera hombre, siempre puedo aterrizar al revés en el portaaviones con la prueba no te creas tú que sería la primera vez que lo hago vamos gasto más combustible en subir Shimako que es el problema gasto más combustible en subir pero fíjate tú a la velocidad que vamos si, si, subo gasto más combustible en subir 5.000 vamos a apagar el motor apagado mira la velocidad como baja ¿ves? la velocidad baja, tío y aunque lo intente estabilizar aunque lo intente estabilizar hombre, podemos llegar mañana por la tarde también os digo, ¿eh? a este ritmo llegamos mañana por la tarde a 100 kilómetros por hora ¿no ves? que como llega, llego, ¿eh? ya lo que ustedes se quieran aburrir se puede saltar en paracaídas que sería la última opción Respergo la última opción sería saltar en paracaídas, claro que de hecho saltar en paracaídas voy a mirar la tecla que es vale, ya sé cuál es la tecla de saltar en paracaídas pues si hace falta saltar se salta el portaaviones que se está alejando, tío, también lo que me faltaba ya mira, al ritmo que va el fuel pasar la misión si aterrizo la paso se aterrizo la paso eso está claro con el jet salto, tío, y si salto pues pierdo el avión que vale millones de dólares como diría en la película de Top Gun pero vamos, que si me veo que me voy a estrellar no se preocupen que saltaré pero es que fíjate que es que no se ve ni el portaaviones en el radar, tío ni se ve el portaaviones hijoputa no se ve ni haciendo zoom, tío no se ve ni haciendo zoom está tomando por culo el portaaviones me va a meterle con todo porque si no van a estar ustedes aquí aburridos me va a darle con todo me va a dar hasta mil cuando vea yo que me queda crítica que va, no llega, tío es que no se ve ni el portaaviones así que habrá que saltar habrá que saltar me cago en mi vida como me han robado los aviones es que ni se ve, tío el puto portavión ni se ve ni se ve el portaaviones, chaval vea, vamos a saltar y dejamos la misión aquí son dos o tres cuadrantes, tío venga, como quieren ustedes ver como me nefro vamos, vamos a acabar primero con el combustible a ver que dice vamos a acabar primero con el combustible vamos a ponerlo así todo guapo un poquito más cerca así 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 vamos a ver como como zuru ya sí, vale no llega, tío cuando se acabe el combustible seguramente mira donde está el portaaviones se acabó fue el exhaust fue el exhaust la madre que me repario venga, pues preparado para eject, ¿no? bueno, estamos a 33.000 pies de altura también les digo ya empieza a caer, ¿ves? ya empieza a caer ya empieza a caer y esto ya no hay quien lo levante ya esto ya no hay quien lo levante dios, se cae para abajo, tío venga, va más alta, ¿vale? cuidado con la... como era, como decía en la película cuidado con la tapa, no ayectora, ¿no? venga una dos y tres tis menudo simber a ver el avión donde está, tío esta sería nuestra vista aquí va a venir ahora las lanchas recogiendo bueno puedo aterrizar pasado mañana también te digo, ¿eh? puedo aterrizar pasado mañana ¿no ves? la nave oh no la hemos conseguido oh bueno amigos pues nada una horita y media para la del partner y si acaso a la noche vuelvo otra vez, ¿vale? pero bueno por lo menos hemos hecho ¿cuántas? hemos hecho dos misiones, ¿no? la tercera, pues no ha sido posible pero bueno han quedado misiones muy chulas para ponerla en YouTube ahí estaba 30.000 pies estaba ya asfixiado ya chimaco bueno pues muchas gracias, ¿eh? subo la YouTube lo subiremos claro que sí muchas gracias chicos nos vemos si no mañana si no esta noche jugando a algo actual FPS pues nos vemos el domingo con Kabuto, ¿vale? venga tío muchísimas gracias y y oye pues gracias pues a los que habéis estado, ¿no? Deilo El Chema El Resperio y su muñeco Aquasaco Antonio Jurado Belman Benedictine Caomerca Caos Desatado Contestano De Adrián Darklau Edro De Finisterre Fernan Bites Fitpil Gunna Sarobi Hoss Ipenian Hatsu Gilay Juan de 30 a 50 espero que te haya gustado el gameplay ha quedado chulo Naibor Neuacho Paquito Retrowilly Rimastino Rizoc aquí Isaias Petrum 32 Yubica venga un saludo hasta luego recuerden lo más importante siempre es pasarlo bien jugad mucho y saludos adiós 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 adiós